Voy a pasar a la Argentina, me voy a ir a España porque, lógicamente, eh... Mañana España se estrena Se estrena contra Costa Rica Y Luis Enrique ha dicho algo que, para mí, eh... Bueno Lo de siempre, mira, yo el título creo que es bastante claro y deja las claves lo que pienso Y es que el madrismo ya está un poco harto, ¿vale? Está harto de la actitud chulesca y sobrada de Luis Enrique Y de verdad, yo esto ya lo digo completamente en serio Bueno, primero vamos a ver lo que ha dicho porque si no, no vais a entender lo que estoy hablando Y decía ¿Es usted el líder de esta selección? Y decía, el líder debe ser el entrenador en esta selección y en todas Claro que soy el líder de la selección porque tengo que tomar las decisiones Pero el líder debe dar confianza Y luego Lo de Gallá Si hubiera sido otro jugador y no Gallá habría hecho lo mismo Dice, con otro jugador no hubiera hecho lo mismo El lateral izquierdo es la única posición a la que ningún otro se puede adaptar No sé, está Jordi Alba Ha traído a Valde Se podía haber llevado a Nacho Dice, he tenido muy mala suerte Ha tenido mala suerte Gallá Si hubiera sido en otra posición, seguiría aquí Gallá sabe lo que le aprecio Pero las leyes del universo marcan lo que nos va a pasar cada uno A ver Dice que es una posición con la que no podía esperar y tenía que traer un recambio Y que si hubiera sido otro jugador habría esperado Si se te lesiona entonces Morata, ¿qué hacemos? Es una posición a la que sin embargo sí que se puede adaptar alguien Porque es que Es que te has permitido el lujo De no traer a ningún delantero Que sea reserva de Morata Y sin embargo eso parece no haberte preocupado O sea, ahora se lesiona a Morata y ¿qué? Claro, tendrías que traer a otro Porque no tienes otro nueve Pero es que ahora mismo en el lateral izquierdo Yo personalmente Tienes a Gallá Pero tienes dos centrales Que son Pau Torres Y son Laporte Que son zurdos Y si a lo mejor hubiera reforzado el centro de la defensa Con Nacho Ramos Ahora tendrías posibilidad Entonces por eso digo que Es que yo este tipo de cosas de verdad La manera en que No es si es la manera de expresarse La manera de decirlo El hecho de que al final siempre veas ahí Está Jordi Alba también Por cierto No sé por qué Pero hay algo que al madridismo Ya nos tiene muy hartos Y es la eterna arrogancia La eterna actitud A la defensiva La eterna Mirada por encima del hombro La eterna chulería Si es que parece más de Madrid Que yo O sea, es más chulo que un 8 Y el problema es que al final Está en las ruedas de prensa O sea, él dice Vale, yo represento a España Las selecciones de la selección española Tal y cual Pero él no habla para España Porque siempre lo hace en un tono Defensivo Como si nos odiara todo el mundo Como si todo el mundo Ya estuviéramos criticándole Cuando yo por ejemplo Como madridista He sido el primero que he dicho Que voy a apoyar a la selección Que le voy a apoyar a él Que le deseo lo mejor a él Que le deseo lo mejor a la selección Y por el contrario Lo que te devuelve Es esto Lo que te devuelve Es esto O sea La arrogancia La chulería El ir desobrado Y dices tú ¿Pero por qué? O sea ¿Qué te hemos hecho los demás? Para que estés tan enfadado Aparentemente O sea Es que es una cosa Que no termino de entender No la termino de entender Entonces yo personalmente Pues entiendo Y comprendo A muchos madridistas Que están Muy hartos Están ya muy cansados Del tema de De Luis Enrique Y de Y de cómo Cómo se trata Cómo nos trata Cómo trata la selección Yo Mira Me decía José Félix No es que es una cuestión También de De que siempre le quieren sacar Un punto tal No sé qué Chico yo No termino de verlo Tan así Es que A ver Ha habido entrenadores Y entrenadores Tú A ver Me vas a comparar A Del Bosque Por ejemplo O Ancelotti Con Luis Enrique No Ellos también tenían Motivo para estar a la defensiva Para comerse críticas Tal Y estar ahí como Y sin embargo Y sin embargo No, no, no lo son Y son respetuosos Y son institucionales Y están lógicamente Pendientes De que ellos Están representando Un país De que no pueden decir Lo primero Que se les venga a la cabeza No sé Yo creo que eso también Tiene que estar ahí Un poco En la mente Del entrenador En la mente Del seleccionador Del que dice No, es que yo represento Un país Yo no me puedo poner De para chulo Mi pirulo No, porque al final Pierdes el afecto De mucha gente Y ya no digo Solo del Real Madrid Digo de mucha Joder O sea Borja Iglesias no va Sin motivo aparente Pues lógicamente Los aficionados del Betis No te van a mirar con cariño Del Celta Yago Aspas No va Pues lógicamente No te van a mirar con cariño Gallá Se la lías Pues evidentemente La afición del Valenciano Va a estar muy contenta Tampoco ¿Me entendéis? Entonces No sé O sea Yo creo que aquí Luis Enrique Debería recapacitar un poco Acerca de De cómo está planteando Las ruedas de prensa Y Prácticamente iría todo Porque obviamente No es En mi opinión No es la mejor manera De Ni de empezar un mundial Ni de Ni de afrontar Un problema O unas críticas O lo que sea Que no son ni críticas Es que el problema Es que la manera En la que él responde Parece que ya Le están dando Por todos los lados Y luego realmente No es tanto así O sea No es para tanto así Pero al final Él lo convierte En algo así Que es la gran tragedia ¿Me entendéis? Entonces bueno Pues no sé No sé sinceramente Si continuará Esta actitud Pero honestamente Me parece que Que no es la La adecuada Efectivamente Dice ya En vez de streamer Debería trabajar Se ve desconcertado Si Se le ve un poco Se le ve un poco Más centrado En otras cosas Que Que en lo que realmente Mi opinión importante Y no sé No sé Si va a seguir Por estos derroteros ¿Vale? Pero desde luego Creo que Que no es demasiado Serio tampoco Y además No le hace No le hace Un gran favor Ni a él Ni a la selección Ni a nadie Pero bueno Cada uno Ya que piense Lo que quiera Yo personalmente Creo que Que Luis Enrique Es el primero Que tiene que hacer Examen de conciencia Es verdad Que la prensa De vez en cuando Te puede sacar Un poco de quince Y tal y cual Pero Honestamente No creo que sea Para Para ver Lo que estamos viendo Sinceramente No creo A lo mejor Me equivoco Pero No sé Es mi Es mi visión Es mi visión Así que ahora Ya pues Cada uno Que piense Lo que quiera Pero vamos Bueno Además Dicen por aquí Que el Atlético de Madrid Y el United Que anda detrás De De Luis Enrique No sé Cual sea su idea Para El final Del mundial Yo creo que Dependiendo un poco La clasificación Pero Si que puede Que a lo mejor El quiera ya Coger un 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 equipo Un poco más Para de continuo Pero bueno En cualquier caso Ya digo Que por su paso Por la selección Sería Bueno pues Testimonial Un poco Al final Tampoco Ha conseguido demasiado Con lo cual Bueno pues Pues ahí se va a quedar Un poco la cosa Pero desde luego Desde el punto de vista De un madridista Así que Yo le animaría A que rebajara Un poco el tono A que rebajara Un poco el tono A que se calmara A que viera las cosas Un poco de otra manera Desde otra perspectiva Que piense Que está representado Sobre todo Un país Vale Que es a nosotros A España Y que no No puede ponerse De esta manera Vale No se puede poner En este plan Porque si no Obviamente Al final Lo que hace Es aburrirte Al final Te dices tú Joder es que este tío Si es que solamente está Nada más que de la misma manera Ando por saco Con lo mismo Una y otra Y otra vez Siempre la defensiva Siempre Hablando ahí Como con Como si estuviera Ocultando algo Tal cual Chico Relájate Relájate Que tampoco es Para tanto O sea Y yo creo Es porque En el fondo Sabe que Le vienen muchas Críticas del Madrid Porque Porque convoca Muchos jugadores del Barça Pero es que claro Se te vaga ya Quitas Y traes a Valde Un jugador de 19 años Cuando podías haber traído A Nacho Perfectamente Y te cumple Como lateral izquierdo Y si no Lo mandas al central Y pones a Pau Torres O a Laporte Incluso Como laterales Eventualmente Pero que tienes todavía Jordi Alba Es que yo Es una cosa Que de verdad No termino de De verla Incluso está por ahí Bueno Marcos Sanzo Sería la misma situación Pero Pero no sé Es que tiene opciones Tiene un abanico de opciones Que no quiere explorar A veces Es lo que yo creo Más nos saca un poco De quicio Pero bueno Que esto ya Depende un poco De él también Sinceramente Depende de él Y de lo que quiera